¿Ah? ¿Estás bien? Sí, estoy bien ¿Estás bien? ¿Estás bien? ¿La cámara? ¡Vamos a grabar! ¡Vamos a grabar! ¡Vamos a grabar! ¿Qué está? ¡Vamos a grabar! ¡Chile! 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 ¡Sí, Chile! ¡Alexis Sánchez! ¡Guito al revido! ¡Alexis! ¡Alecsis! ¡Si! ¡Alecsis Sánchez! ¡Alecsis! No está muy bueno el suendo, pero se iba a cambiar. Ya no más en la... Tiro. Es que mi lente está trabado por la arena. Esto es como el paseíto de Montacerandia. Sí. El de Piratas del Caribe. Mira ahí, Piro. Tiro. 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 Acá, ¿eh? Un tarazón recién. ... ... ... ... ...